Las queremos repitir Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Nada remediamos y esta relación Hoy le ponemos bien Tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Nos queremos seguir La vida lo hizo así Tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que uno a él no eres feliz Una close El amor El amor El amor Solo el amor ¡Hola!